¡Listo! 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 Música Cardín como el que yo tuve, jamás volveré a tener Música Cardín como el que yo tuve, jamás volveré a tener Música Solía entretener, cuidándola con esmero, hoy le echas a mi cuidado, y dicen que otro es el dueño. Muchísimo de lo pasado entras en otro jardín, que no te dejé el mismo fin que tuvo el tuyo y el mío. Yo sé que ni parecido al mío volví a ser, el mío fue del querer, pensando que yo me olvido. Pi, pi, presente es mi mal, qué mal le puedo decir. Pi, pi, presente es mi mal, qué mal le puedo decir. Pi, si has cultivado un jardín, no le pongas tanto esmero, el día menos pesado, otro será el jardín. Pi, si has cultivado un jardín, no te dejé el mismo fin que tuvo el tuyo y el mío. Yo sé que ni parecido al mío volví a ser, el mío fue del querer, en cambio el tuyo fue olvido. Pi, si me气quea, no te dejé elVISTIC. Pi, si me que caldón, no te dejé el eveningso. Pi, si me que saldón. Pi, si me que caldón. Ya puedes tardor, ya no te dejé el musicians. Pi, si me que sensation te dejé el円, pues todo lo disfruté. Los días hay que bajas tématicas dentro de los mooísquists,